Quiero llevar este canto, donde el sol deja su aliento Quiero encontrar en tus montes la razón de un sentimiento Llego por estos caminos, donde crece la ternura Voy recorriendo la ruta, donde el corazón se ensancha Llego más porque llegando, encuentro mi propio rostro En tus calles y en tus campos, siento que me reconozco Por las cosas que en mi encuentro, renuevo mi compromiso Por todo lo que me das telemetro, que diga más